No es momento de morirme, no es momento de morirme, no es momento de morirme, ¿saben por qué? Porque es de una familia que me adora y yo las adoro a ellos, así que hay un Luis para rato. Aquí vinimos a ver a Luis, este es gordito, este está hecho un pollo, este está hecho un pollo, oye, estoy contento más, más pollo, porque el filipino está hecho un toro. ¿Qué pasa que están en la oscura? Sí, tú voy a ponerle luz a esto aquí, tú voy a ponerle luz a esto para poderlo grabar. Está bonito también. Ah, ¿sobre? Sí, 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 sí.